¿Cuál es el problema con Shane Whittington? ¿Cuál es el problema con Shane Whittington? ¿Cuál es el problema con Shane Whittington? Especialmente en los últimos minutos. Quizás, como bien decías tú, a lo mejor les pasó factura, como ellos lo decían, quizás haya sido eso, físicamente, llegar más justos por las ausencias que tienen. ¿Sorprende, entre comillas, que sabemos que hay mucho nivel, pero sorprende, quizás, que era, no digo, tan abajo, no? Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que tiene que ver con la Eurocap, lógicamente tiene que ver con el calendario, que ha tenido partidos complicados, sobre todo con eso. Pero, bueno, eso no quita para que no sigan siendo un gran equipo, un equipo que ya ha dado un paso adelante, ¿no? Como yo creo que desde el año pasado, a nivel de confección de plantilla y de objetivos, bueno, pues ha abandonado la zona más baja de la tabla para pelear por esa zona de playoff, ¿no? Lo que están haciendo es increíble, porque han tenido victorias este año, por ejemplo, en la Eurocap, bueno, de un mérito terrible. ¿Quién les iba a decir a ellos que el otro día se van a estar jugando el liderato, ¿no? Con el Bayern en la Eurocap. Lo están haciendo muy bien. Tiene la sensación, bueno, como algunos, por lo menos, ¿no? De que el equipo ha crecido, lógicamente, una vez que ha ido incorporando a los jugadores que estaban fuera, como de a todos los años, que están jugando más pulidos, sobre todo en ataque, pero que quizás ha bajado un pelín la intensidad defensiva. Bueno, muchas veces haces análisis por los puntos que encajas, ¿no? Y hemos encajado más puntos, yo creo que hemos, porque hemos jugado contra, sí, contra equipos también que tienen esa capacidad, ¿no? Gran Canaria y Andorra, que es un gran equipo, y que allí, como decíamos en su pista, pues cayeron Bilbao, el propio Gran Canaria, equipos de nivel. Quiero decir que, bueno, pues nos ha tocado dos rivales muy potentes y yo creo que la gran pena es que hemos sido muy competitivos en los dos partidos y no nos hemos llevado ningún premio, ¿no? Yo creo que merecíamos algo más en cualquiera de los dos partidos, ¿no? Sobre todo en el de casa. Lo que tenemos es que seguir mejorando y yo creo que, más que en defensa o un ataque, yo creo que lo que tenemos que mejorar es en la continuidad, ¿no? Al ser más regulares, porque el otro día somos capaces de jugar momentos de defensa fantásticos, con momentos de ataque muy buenos, pero hay minutos en momentos determinados que nos hace mucho daño, como puede ser el segundo cuarto y yo creo, sobre todo, que el final del tercer cuarto, porque teníamos una ventaja corta, pero que era muy importante, porque habíamos vuelto de once puntos y nos llegamos a poner cinco arriba y es una ventaja que regalamos en un minuto, ¿no? Con tres errores en ataque, con tres errores en defensa, eso es lo que no te puedes permitir, ¿no? Yo creo que la regularidad, el ser menos montaña rusa, es lo que tenemos que buscar. Bueno, pues teniendo control sobre la situación, es a que me refiero con esto, que tenemos que tener la suficiente inteligencia para, si venimos de una mala defensa, el siguiente ataque tiene que ser un ataque bueno, no un ataque precipitado de tres segundos, por ejemplo. Si vienes de fallar tres ataques en el primer pase, aunque sean buenas acciones de tiro, si no las metes, el siguiente ataque tiene que ser un ataque largo, porque si no, el equipo contrario en dos, tres minutos está un minuto cincuenta. Esto no es una opinión, es estadística. Atacando y está diez segundos defendiendo, con lo que ello implica de desgaste, de no faltas, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día, además, también tuvimos errores tontos con faltas tontas, ¿no? Que al final nos metieron pronto en el bonus y hace que, bueno, de los puntos encajados que hablaba Toño, pues veinticinco sean de tiros libres, ¿no? Son muchísimos puntos, muchísimos. Es decir, encaja 60 en juego y veinticinco en tiros libres, una barbaridad. Pero en los últimos partidos que has hablado, ya no es solo si te hubiese gustado. ¿Piensas que os hubiese tenido más oportunidades jugar en la que es más bajo? No, yo creo que no, no tiene que ver con eso, porque los dos partidos son diferentes, ¿no? Y nuestro ratio de anotación de puntos por posesión es similar. Quizás es un poquito más alto en el partido de Gran Canaria porque tenemos menos pérdidas. El otro día tuvimos 17 pérdidas, algunas de ellas faltas de ataque, bueno. Pero, y pasos, muchos pasos hicimos el otro día. No creo que sea así. Yo creo que lo que tenemos es que seguir jugando de esta forma que estamos jugando en ataque. En general, yo creo que hemos mejorado, pero sí, hay opciones desde el punto de vista defensivo mejorables, ¿no? Pero, como lo decía antes a Toño, yo creo que es más que separar. El ataque y la defensa van de la mano, ¿no? Para no recibir canastas en contraataque, muy fácil, lo que tienes que hacer es no perder el balón en primera línea. Siempre os digo lo mismo, lo separamos en el análisis, pero no se puede separar. Entonces, nos pasa el otro día que hacemos un buen ataque, tiramos solo, fallamos, ellos te anotan con varios pases. Siguiente ataque, la pierdes en primera línea, te cuesta un contraataque, vas a sacar de fondo y la pierdes. En una salida de presión absurda, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede ocurrir, eso es lo que no puede ocurrir. Enlazar seis errores consecutivos porque te cuestan diez puntos y luego volver es muy difícil, ¿no? Más que ese análisis a menos puntos o a más puntos, ¿no? Porque además muchas veces no depende de ti. Bueno, Campazo es un gran jugador que está jugando, ya no este año, sino desde el año pasado, un nivel altísimo, ¿no? Y este año ha sido el hombre que, por ejemplo, hablábamos antes de Brocap, ha sido capaz de ganar dos partidos en las últimas acciones. Es un jugador fantástico, juega no solo para él, sino para el resto de los compañeros, porque también es un gran pasador. Y, lógicamente, nuestras opciones de victoria pasarán por controlarlo a él, pero no solo a él. Yo creo que Murcia es un equipo, como os decía, que ya ha dado otro paso y que prácticamente en cada posición tiene dos jugadores de nivel. Que los cinco jugadores que salen del banquillo en ocasiones aparecen con Faberani, Antelo, Pocius, Beiron y, no sé, Pedro Lompar, por ejemplo, podría ser, ¿no? Es un equipo muy largo que si solo pensamos que parando a Campazo tenemos que controlar el partido sería un error gravísimo. Tenemos que defender a todos ellos porque son muy buenos jugadores. ¿A nivel colectivo, en qué aspecto del juego hay que superar el muerto para ganar? Bueno, no creo que en su casa y, bueno, y fuera de casa también lo hacen. Juan es un equipo que juega con mucha energía, un equipo que juega muy, muy, muy rápido. Han parado en su potencia reboteadora, pues desde ahí corren mucho porque sus exteriores, sus perimetrales son gente muy habilidosa, todos pueden prácticamente conducir el balón, lanzar de tres, no solo Scampazzo ni John Park, sino Beiron, que juega en el uno, que juega en el dos, Benite, que es un jugador que no tiene ningún problema para conducir el balón y finalizar incluso en ocasiones jugar casi como un base. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que controlar, su ritmo que es altísimo y a partir de ahí, bueno, pues defenderles lógicamente, pero yo creo que el partido pasará por la batalla de ese ritmo. Si ellos imponen su ritmo como locales es muy difícil porque se van a notaciones muy altas. Si hay más preguntas, damos por finalizar a la hora de traer. Gracias.